Bueno señores, vamos a comenzar señores con la misión 10.1 40.000 de poder que ni siquiera los tengo, jajajaja, no tengo poder Aunque ya tengo mi Spark de nivel, mi Spark de 2 estrellas Miren eso, amun-ra, un amun-ra Qué pedo amun-ra, qué pedo Ah, sigue expusando mierdas Comida, listo El Anubis ¿Cómo pasó? Toma, 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 toma ¿Qué pasó? Ogden pune Ah, me sabía que te pasé por arriba Esta es la de 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 la X wey, X, ahí, ahí, thank you, curación, oh, mineros, vamos a ver desde aquí, ah, no se le puede pegar, o si, ah, no, ah, si se le puede, pero no igual, muere, 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 la bala, la bala se bugue y se cae, wey, no mames, se bugue y se cae, wey, vamos a ver, vamos a ver, misi leitor, armadura NB, a ver qué, quién viene, ahí, esa nación, vamos a ver, ¡Suscríbete al canal! 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 Listo Toma, toma, toma Modo sprint de velocidad ¡Tan, tan, 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 adiós! Listo, señores, vámonos Listo Listo La cosa es que confío A ver Aquí de nuevo siguen las misiones del pasado, güey Allí, señores, no hay más que decir Hasta luego, bye